Ustedes saben que la postura de la provincia del Chubut es tener un control estricto de lo que es el ingreso a los límites. El ingreso a la provincia, o sea, y se hace de una manera de un control en los límites. Acá hay un reclamo por parte de, fíjese la paradoja, ¿no? Gente que no tiene la autorización en Río Negro para ejercer su profesión, que sí existe en Chubut, porque las realidades son distintas, esa gente quiere venir a realizar tareas dentro de lo que es la provincia. Desde ya que la respuesta simple es, no somos la misma provincia, las normativas que tenemos son distintas y las realidades que tenemos son distintas. El planteo que hacen en forma permanente es que la comarca es una, que tienen una vida permanente, que el comercio es único, y que en realidad, sí, es todo muy lindo, pero no somos la misma provincia. Lo mismo ocurre con la zona sur de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, que tienen una comunicación permanente, y así ocurrirá en otras regiones del país. La provincia del Chubut tiene esta normativa, la vamos a respetar a rajatabla porque esta normativa fue la que permitió que nosotros no estemos en la situación que está Río Negro, que al día de hoy creo que tiene 280 casos, 284 casos de COVID activos. Así que lamentablemente la respuesta para esa gente de Río Negrina, que son argentinos como nosotros, es que por ahora, hasta tanto no cambie la situación, no van a poder ingresar a la provincia del Chubut. Gracias. 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 Gracias.